La Cueca 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 Karina Farías 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 Se suman a este esquinazo polimiólico las parejas de la escuela que nos fueron a representar al comunal de Cuevas. Constante I. Saliaga y su acompañante Jean-Pierre Muñoz, de segundo siglo. Ignacia Tatia Marín y Andy Villeda Muñoz, de primer siglo. Emilia Fierro Muñoz y Elías Pineda Muñoz, de Prebásica. E invitamos a las autoridades que se quieran sumar con ellos. ¡Gracias! 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 En la actualidad es más enjoyable! ¡Gracias! En la actualidad en las fiestas patrias se repartan las tradiciones típicas de la identidad nacional que conforman la llamada chilenidad particularmente Pancíaue es una comunidad con que tiene una organización social, cuyos miembros se unen a través de la escuela, junta de vecinos y otras instituciones, para participar en objetivos comunes en que el interés de cada individuo se identifica en los intereses del conjunto. A continuación, se procederá a dar inicio al desfile de fiestas patrias pañal de 2022, preparados en esta ocasión para conmemorar los 204 años de vida independiente. Se invita a la banda de guerra del Instituto Regional Federico Herrázuriz, que dirige el profesor asesor, don Manuel Delgadillo Aguilera, a tomar la ubicación correspondiente. También invitamos a los colegios e instituciones a tomar ubicación. ¡Gracias! 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 La Banda de Guerra hace la presentación, antes que acompañe a la presentación de este solemne desfile de fiestas patrias, pañado en 2022. Le invitamos un buen aplauso a la presentación de la Banda Felicia, Banda de Guerra del Instituto Regional de Redigo Aracios. La Banda de Guerra del Instituto Regional de Redigo Aracios. La Banda de Guerra del Instituto Regional de Redigo Aracios. La Banda de Guerra del Instituto Regional de Redigo Aracios. La Banda de Guerra del Instituto Regional de Redigo Aracios. La Banda de Guerra del Instituto Regional de Redigo Aracios. Para contribuir a los profesores de la Universidad de Madrid, para cumplir a la disciplina, a partir del trabajo del estudio, unimos los padres y talentos, y para aprender a estudiar tu colegio y educación, las marchas se acompañan en el instituto en una representación pública. Para un pueblo institucional, es un honor estudiando responsabilidad, por un apartado de la banda de tierra en el final, puesto en la presencia de la Universidad de Madrid, para el estudio de la Universidad de Madrid, para el estudio de la Universidad de Madrid, que tiene ya 82 años, formando el colegio y bajo su mano en la comunidad de Santa Catarina, con sus presentaciones de calidad, ejecutado por el nombre de la Universidad de Madrid. Y listo para el sujeto de la Universidad de Madrid, el profesor profesor Manuel Contrario Llega. Se tiene sus padres, háznos de comprender con pareja con él, y se licionen a acompañar la presentación. La Universidad de Madrid, el profesor profesor Manuel Contrario Llega. ¡Gracias por ver los videos! ¡Gracias! 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 Y agradecemos a la Junta Republicana Galicera por acompañarnos una de las más en este reconocimiento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.